Muy buenos días, transmisión en vivo desde Lurín, lugar hasta donde ha llegado la presidenta Dina Boluarte para participar de la inauguración de la décima primera semana de la inclusión social como parte del programa Compunche Perú, que se desarrollará desde hoy 24 de octubre al 27 del presente mes. Hay que señalar que esta décima primera semana de la inclusión social lleva como lema para reducir la pobreza y la desigualdad, evento que se desarrolla en el Museo Nacional del Perú, conocido como MUNA. Ahí podemos apreciar a la presidenta Dina Boluarte, quien incluso llegó acompañada por las mamacuna, quienes son las madres que durante muchos años permanecían en toda esta zona durante la época inca. La presidenta Dina Boluarte está acompañada por la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, y también podemos apreciar al ministro de Inclusión Social, Julio de Martini. La presidenta Dina Boluarte, presidenta Constitucional de la República, el señor Julio de Martini Montes, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Leslie Urtiaga Peña, ministra de Cultura, el señor Gaspar Frontini, embajador de la Unión Europea en el Perú, el señor Igor Garafulik, residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú. Asimismo, saludamos la presencia de los señores ministros, gobernadores regionales, alcaldes, representantes del cuerpo diplomático, a nuestros invitados especiales que se encuentran con nosotros participando de esta importante ceremonia. Además, agradecemos a todos los que nos acompañan de manera virtual a través de nuestras redes sociales. Iniciamos esta ceremonia con la proyección del video que refleja los 12 años de labor que ha cumplido el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pues este 20 de octubre estuvo de aniversario. Felicidades. Adelante con el video, por favor. En sus 12 años de creación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, promoviendo el ejercicio de sus derechos, el acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades. Quiero comprometerme hoy día, no solamente con el MIRIS, sino con todos los ministerios y a través de ustedes, con todo el Perú. Queremos resolver paulatinamente aquellas necesidades que nos han atendido. Desde Tacna hasta Tumbes y desde Puno hasta Loreto y desde Loreto hasta la Costa. Somos una sola patria y todos en un solo corazón unidos. Nosotros como gobierno tenemos el deber de atenderlos a todos por igual, sin discriminación alguna. A través de los programas sociales, FONCODES, PENSIÓN 65, CUNAMAS, JALIGUARMA, JUNTOS, CONTIGO, PAÍS y el programa de complementación alimentaria. Al inicio yo solamente tenía 15 a 20 cubisitos, pero hoy por hoy más de 200, 300 cubis tengo. Así que imagínense cómo las cosas han cambiado. Cambiaron mucho para mí. Yo me siento orgulloso con este proyecto. Gracias a este proyecto de que de veras estamos saliendo adelante. He formado una tiendita, gracias al programa. Es una pequeña bodeguita, pero lo he hecho con mi esfuerzo y yo soy feliz porque lo he logrado. Mi trucha es muy rica y tengo buena clientela. ¿Por qué? Porque mi trucha es natural. A través de los programas sociales y diversas intervenciones, se busca el bienestar de las personas a lo largo del ciclo de vida de manera integral. Mi bebito ha nacido en 10, 10, 10, la botiquita. Ahora está en conjunto conmigo un hijo de gris. Me ayudó un montón porque mis hijitos fueron mejorando de la hemoglobina. Mi plato favorito de Caliwarma es la conserva de pescado. Yo creo que es muy importante la alimentación para que nosotros estemos sanos, saludables. Muy emocionada porque estoy cumpliendo uno de mis grandes sueños de ser una gran profesional. A nuestros padres también les da un poco más de alivio saber que nosotros contamos con un apoyo económico para poder seguir teniendo una calidad de vida mejor. Quedamos muy contentos y alegres. Ahora ya nos vamos a estar haciendo colas en el banco, en calor, en frío. Yo estoy cansado con las rodillitas también parados. Gracias a la pesca, mis hijos son profesionales. Yo manejo mi propio negocio, mi propio capital. Me ha cambiado, digo así, la vida porque de esta manera estamos más, mejor viviendo, mejor calidad de vida tenemos. La ayuda del niño para nosotros significa bastante. Porque en realidad, económicamente, es un apoyo grande. No es significativo. Es comenzar a sentirse que siquiera alguien te da la mano por intermedio de Dios. La implementación de esta política exige compromiso de todos los ministerios de nuestra RENIEC, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y de otras entidades de la administración pública y de la administración privada. Más de 7 millones de peruanos y peruanas dan testimonio de la labor y compromiso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en su noble misión. Porque no hay inclusión sin desarrollo. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con Punche Perú, Gobierno del Perú. La inauguración de esta semana de la inclusión social forma parte del programa Con Punche Perú que se desarrolla del 24 al 27 de octubre. En estos momentos, la presidenta Dina Boluarte, al lado del ministro de Desarrollo e Inclusión Social como de la ministra de Cultura y los embajadores residentes del sistema de las Naciones Unidas en el Perú, como el embajador también de lo que es la Unión Europea del Perú, toman su asiento en la parte principal de este auditorio del Museo Nacional del Perú. Y en estos momentos va a ser uso de la palabra la ministra de Cultura, Leslie Horteada. Presidentísima presidenta de la República del Perú, señora Dina Arcilia Boluarte Segarra. Estimado ministro de Inclusión Social, estimadas colegas que nos acompañan el día de hoy, ministras de Educación de la Mujer, Poblaciones Vulnerables. Estimada embajadora de la Unión Europea en el Perú, Gaspar Frontini. Residente del sistema de Naciones Unidas en el Perú, apreciado Igor. Estimado defensor del pueblo, embajadores y representantes del cuerpo diplomático, funcionarios, panelistas, amigos, amigas, señoras y señores que nos acompañan de hoy. Sean ustedes muy bienvenidos al Museo Nacional del Perú. El museo nacional más importante de América Latina. El museo que albergará las piezas y colecciones que nos darán también el fortalecimiento de nuestra identidad para seguir trabajando por la inclusión, por el desarrollo que necesita nuestro país. Agradezco al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, por la invitación a este evento en el que se abordará una serie de temas cruciales para nuestro país. Y también agradezco que hayan pensado en este espacio para demostrar en nuestra explanada lo que se viene haciendo desde el MIDIS, para demostrar y conversar en este espacio tan importante que es lo que está haciendo el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte para poder luchar contra la pobreza y la desigualdad. En el siglo XXI, el Perú está haciendo frente a estas desigualdades históricas que afectan a nuestra población. Desde el Ministerio de Cultura solo quiero compartir que estamos trabajando en dos ejes estratégicos bajo liderazgo de nuestra Presidenta. El fortalecimiento de nuestra identidad cultural y, por supuesto, la lucha contra la discriminación y el racismo. Es por ello que desde este Ministerio, desde este museo y toda esta semana esperamos que puedan ser conversaciones y diálogos que nos permitan seguir avanzando. Que sigamos viendo a nuestros prójimos y nuestras hermanas y hermanos como iguales para mejorar, por supuesto, las políticas y reducir la brecha que tenemos de infraestructura y de pobreza. También agradezco al MIDIS porque nos está incluyendo como parte de las reuniones que vamos a tener pronto sobre la implementación de la política de desarrollo e inclusión social. Así que, de todas maneras, agradezco que estén aquí. Bienvenidos siempre al Museo Nacional, bienvenidos al Perú, bienvenidos todos y que sea una jornada bastante fructífera. Muchas gracias. Ahí escuchábamos las palabras de la Ministra de Cultura, Leslie Gurtiaga, quien da la bienvenida hasta el Salón, donde se viene desarrollando esta inauguración de la décima primera semana de la inclusión social. En estos momentos vamos a escuchar las palabras del Embajador de la Unión Europea en el Perú, el señor Gaspán Frontini. Buenos días. Excelentísima Presidenta Constitucional de la República de Perú, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Excelentísimo Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, señor Julio de Martín y Montes. Excelentísima Ministra de la Cultura, señora Leslie Carol Urteaga Peña. Estimado Representante Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, señor Igor Garafulik. Distinguidos Ministros y autoridades presentes. Estimados Representantes de países de la región de América Latina, así como de Estados Miembros de la Unión Europea y de organismos internacionales. Estimados Representantes del sector privado, de la sociedad civil, estimadas y estimados participantes. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Es para mí un honor y un placer participar en la inauguración de la Semana de la Inclusión Social, un evento de gran importancia impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Este evento, que celebra hoy su undécima edición, se ha convertido en un espacio crucial para destacar los logros alcanzados en Perú en términos de inclusión y protección social. Al mismo tiempo que permite reflexionar sobre los desafíos que quedan por superar para lograr más equidad y más cohesión social en el país. Parte del mérito y un valor añadido de esta iniciativa es que la reflexión sobre avances y desafíos se realiza en un espacio abierto donde convergen autoridades, funcionarios y profesionales de América Latina, el sector privado, la academia, la sociedad civil, organismos internacionales y expertos de Europa y del resto del mundo. Como ustedes saben, la protección social se sitúa en el centro del modelo europeo. La construcción del Estado de Bienestar a nivel nacional, por un lado, y la integración cada vez más estrecha entre los países europeos, por otra, han sido parte de los objetivos políticos y de los ideales más destacados de la historia de la Unión Europea. Cuando hablamos del modelo social europeo, nos referimos más propiamente al intento de mediación entre el mercado, sociedad y Estado. La economía es una economía de mercado, pero en un marco de regulación de las relaciones laborales a través del diálogo social y a través de un pacto fiscal, que no es otra cosa que una solidaridad institucionalizada para financiar un alto nivel de protección social y políticas de desarrollo humano y social. Es por esto que el gasto de protección social en Europa es alto. Se sitúa alrededor del 30% del PIB y ha llegado incluso al 33% en el año 2020 durante la pandemia. Los sistemas de protección social europeos han jugado y siguen jugando un rol fundamental para amortiguar las desigualdades, paliar las crisis, promover bienestar y favorecer el crecimiento económico, así como condiciones de trabajo decentes. Y esto, a pesar de dificultades de diferente tipo, que han ido a veces cuestionando su eficacia. Los regímenes de protección social en Europa, en los cuales se inscriben los sistemas de protección social, son diferentes, no son todos iguales. Pero durante la pandemia hemos aprendido una lección fundamental. El menor o mayor grado de desarrollo de los sistemas de protección social ha sido un factor decisivo para enfrentar la emergencia social y económica. Los países con sistemas sociales más robustos han reaccionado mejor y han tenido una mejor recuperación. Esto me lleva a insistir sobre un punto que me parece clave. El régimen de bienestar social es también una herramienta poderosa para invertir en el capital humano y fomentar el desarrollo económico. Justamente por eso, es importante conceptualizar la protección social no sólo como un costo necesario para reducir la pobreza o la vulnerabilidad, sino también como una inversión a favor de la competitividad económica. Invertir en lo social es y debe ser rentable. Las agendas de desarrollo social en Europa y América Latina convergen hacia la centralidad del enfoque de derechos, tal como se ha recordado en la reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que se celebró hace 20 días en Santiago de Chile. Estamos convencidos que la nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social del MIDIS representa un avance decisivo hacia un sistema de protección social, porque garantiza un piso básico de protección social y el acceso universal a servicios esenciales a lo largo del ciclo de vida de las personas. Es importante también resaltar que esta nueva política incluye con fuerza la dimensión de la pobreza urbana y una visión más inclusiva y multidimensional de la vulnerabilidad. Nuestra convicción en la importancia de acompañar al Perú en este ambicioso camino se traduce en un nuevo proyecto europeo que contamos firmar este año y que será implementado por las agencias de cooperación de dos Estados miembros de la Unión Europea, la GIZ por Alemania e ILA por Italia. Este proyecto, titulado Hacia un futuro con igualdad, que hemos formulado de la mano con el MIDIS, apuesta, por un lado, por apoyar las políticas y los programas de protección social y de formalización laboral, un importante tema, para mejorar la cobertura y la cualidad de los servicios. Y por otro lado, por priorizar pilotos de redes de protección social en el territorio también con un enfoque específico para la inclusión social y económica de la población migrante. Esperamos que este proyecto, que es también una fuente de intercambios con experiencias europeas de las que se puede aprender aspectos positivos y también errores, pueda aportar un apoyo útil a las políticas de desarrollo e inclusión social del Perú. No quiero extenderme más, pero permítanme, para terminar estas palabras, felicitar al MIDIS y a todos los participantes por la organización de este espacio de diálogo. Estoy seguro que los intercambios de los próximos días serán sumamente fructíferos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Hoy escuchamos las palabras del embajador de la Unión Europea en el Perú, el señor Gaspar Frontini. Hay que señalar que durante esta semana se abordará una serie de temas cruciales para el país. Estos temas incluyen la política nacional de desarrollo e inclusión social, la seguridad alimentaria y los desafíos que enfrenta el país. Ahora vamos a escuchar las palabras del residente del sistema de las Naciones Unidas en el Perú, el señor Igor Garafuli. Muy buenos días, excelentísima presidenta de la República, señora Dina Boluarte, excelentísimo ministro de Desarrollo e Inclusión Social, mi amigo Julio de Martini, excelentísima señora ministra de la Cultura, Leslie, señoras ministras de Educación de la Mujer, ministro Romero, muy buenos días, excelentísimo señor Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, distinguidas señoras y señores participantes de los distintos programas sociales, queridas y queridos colegas del sistema de las Naciones Unidas en el Perú, muy buenos días. Es un honor poder saludarles en la inauguración de la onceava semana de la inclusión social, un espacio clave que va a abordar diversas temáticas vinculadas al desarrollo sostenible, pero sobre todo uno de los mayores desafíos para una paz duradera y el desarrollo que tanto anhelamos para el Perú, derrotar la exclusión social. Desde el sistema de las Naciones Unidas en el Perú y desde las agencias, fondos y programas que lo conforman, trabajamos con el MIDIS desde su creación, hace más de una década, para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Sabemos que en estos momentos nuestros colegas de UNICEF, UNFPA, el PMA, FAO, PNUD, son algunos de los que vienen apoyando activamente al MIDIS en esta misión y que varias entidades más están también buscando contribuir a la nueva política nacional de desarrollo e inclusión social. Desde la Oficina de la Coordinación Residente vamos a promover no sólo la continuación y articulación de este apoyo en las líneas acordadas, sino vamos a expandirnos agregando líneas de cooperación directamente relevantes a la implementación de esta nueva política. Como lo fue en su momento la creación misma del MIDIS, la nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, marca un hito que renueva y expande la política social en el Perú y que establece ambiciosas metas para el mediano y largo plazo. Metas que buscan romper con las barreras que generan la transmisión intergeneracional de la pobreza, el debilitamiento de la ciudadanía y el incremento de la desigualdad. Quiero destacar que esta política al 2030 y sus cinco ejes están muy alineados con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el principio de no dejar a nadie atrás, con los cuales el Perú está plenamente comprometido. Cuenta también con una mirada de desarrollo humano, de derechos, de género y de ciclo de vida y por supuesto está alineada con el marco de cooperación de las Naciones Unidas 2022-2026, a través del cual nuestras 22 agencias, fondos y programas contribuyen al logro de los ODS en el Perú. A la fecha, me gustaría destacar el trabajo que venimos realizando con el gobierno y diversos actores de la sociedad para apoyar los procesos de diálogo en el país. En su discurso del 28 de julio de 2023, la Presidenta hizo un importante llamado a la reconciliación y al Acuerdo Nacional. Desde el Sistema de las Naciones Unidas recogimos este llamado y nos pusimos a disposición para facilitarlo. A la fecha, ya hemos apoyado una reunión preparatoria del Acuerdo Nacional en la que participó el Presidente del Consejo de Ministros. Una primera sesión descentralizada del Acuerdo Nacional en Arequipa, en agosto. Y el próximo 2 de noviembre tendremos una próxima sesión descentralizada del acuerdo en Iquitos. Como les dije antes, está con nosotros liderando ese esfuerzo el Secretario Ejecutivo, Max Hernández. Aquí aprovecho para reconocer al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, quien es el que ha liderado esta iniciativa de diálogo y reconciliación. Los espacios de prevención de conflictos y la búsqueda de una paz duradera, liderados por las instituciones nacionales, son el único camino para el desarrollo sostenible. Por su parte, en el campo humanitario, seguimos colaborando con el Estado para hacerle frente a los retos de las diferentes crisis que suponen, como la sanitaria, la climática y la alimentaria. Nos encontramos desde hace meses trabajando con sectores claves de la cooperación internacional, de la sociedad civil y el sector privado, para prevenir los efectos del fenómeno del niño global. En ese sentido, contamos ya con el apoyo experto de personal internacional, muy calificado, de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Ocha, que está desplegando en el país, impartiendo talleres junto al INDESI, para la preparación frente a estos desastres. Estos son algunos de los ejemplos más emblemáticos de la acción conjunta de las Naciones Unidas, frente a la crisis de gran envergadura que hemos tenido en los últimos cuatro años. Pero más allá de las emergencias que nos tocó enfrentar y que seguimos enfrentando, el sistema de la ONU continúa trabajando en sus mandatos para apoyar al país a alcanzar sus prioridades de desarrollo y en la implementación de las políticas públicas que tienen como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de todas las personas, como la política que hoy se implementa, multisectorial, multidimensional, que refleja un trabajo intenso de la actual gestión ministerial y también de gestiones anteriores, incluyendo aquella que usted lideró, señora Presidenta, como Ministra del MIRIS. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Les reitero y les aseguro que los días en que vienen van a aprender muchísimo. Me permito una última licencia, es decirles que hoy nos acompaña uno de los economistas más talentosos de América Latina, señor Luis Felipe López Calva, ex colega de la ONU, hoy en el Banco Mundial, él será uno de los colegas que ustedes tendrán la oportunidad de conocer y aprender junto a él. Presidenta, queridos colegas, muchísimas gracias. Ahí escuchamos las palabras del embajador Igor Garufulic, quien es residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Saludamos también a la congresista Kira Alcarrás, presidenta de la Comisión de Inclusión Social. Bienvenida también, congresista. A continuación, es momento de dar la palabra al señor Julio de Martín y Montes, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, para su mensaje. Y la focalización para asegurar la inclusión de la población pobre y vulnerable serán otro de los temas que se abordarán. Ahora vamos a escuchar las palabras del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martín y Montes. Entiendo yo que es por el aniversario del MIGS. Quienes me conocen saben muy bien de que el uso del discurso público es una de mis aficiones. Pero, señora presidenta, en un evento y un momento tan especial que me embarga la emoción, como yo sea usted también, voy a pedir la licencia y leer esas palabras que he preparado. Distinguida presidenta de la República, señora Dinercilia Boluarte Segarra. Señores y señoras ministros de Estado que nos acompañan hoy día. Señor representante de la Unión Europea. Señor representante de Naciones Unidas. Señora presidenta de la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social. Amiga del MIGS, congresista Kira Carras. Señor defensor del Pueblo. Y por supuesto, autoridades regionales, municipales. Destacados miembros cooperantes. Profesor Max Hernández, secretario del Acuerdo Nacional. Y todos y cada uno de los ilustres invitados que hoy día están acá acompañándonos. Mención especial, sobre todo a las organizaciones sociales, a partir de sus lideresas, que veo confundidas entre la gente y siempre para mí son un ejemplo y un aliciente. Pero también un actor fundamental, a partir de la presencia de nuestro amigo, el señor Edgar Trejo. Representante de las APAFAS. De los padres de familia. Y por supuesto, cada uno de los miembros de la familia MIGS. Cada uno en esa condición de igualdad que nos permite entender este conglomerado como una familia. Que pone en el centro de su día a día el trabajo, sobre todo para la población más vulnerable. Señora Presidenta, hoy celebramos el inicio de las actividades conmemorativas de la decimoprimera semana de la inclusión social. Y me gustaría hacer una reseña de lo que nuestra institución representa. En el año 2011, después de una década de crecimiento económico destacable en el Perú, el panorama social aún presentaba algunas brechas de desigualdad y acceso a oportunidades en los sectores más vulnerables. En ese escenario, un 20 de octubre, mediante Ley 29.792, se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En esa primera etapa, se formulan las primeras apuestas de estrategias, como la Estrategia de Desarrollo e Inclusión Social, Incluir para Crecer. Con una importante propuesta orientada al desarrollo rural. Y posteriormente, en el 2013, esta estrategia es elevada a la primera política nacional de desarrollo e inclusión social. A partir del 2016, continuó la consolidación institucional en un contexto de inestabilidad tanto política como social. La llegada de la pandemia, ocasionada por el COVID-19, en el 2020, enfrentó al MIRIS, el reto de asegurar la continuidad de las prestaciones sociales y adaptarse a las restricciones de tránsito que se impusieron como medida de contención del contagio. Etapa de la cual salimos fortalecidos, poniendo como eje central a la persona. Sin embargo, los efectos de la pandemia y otros eventos de alcance global, plantearon nuevas urgencias en la agenda social. Por ello, ya en su gobierno, señora Presidenta, después de una década de haber lanzado la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, a fines del 2022, se aprobó la nueva y actualizada Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, de alcance intersectorial e intergubernamental, y la cual hace especial énfasis en la comprensión multidimensional de la pobreza, buscando abordar de manera integral las distintas necesidades de la población, interviniendo desde varios frentes, como salud, educación, vivienda, conectividad vial, inclusión económica, justicia, entre otros. El MIRIS, a través de los programas sociales, brinda atención a las necesidades de más de siete millones y medio de personas todos los días, de compatriotas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema en el ámbito urbano y rural, destacando la ampliación de la cobertura y mejora de los servicios de los siguientes programas sociales. Cundamás y Juntos, el fortalecimiento del desarrollo infantil temprano y brindan soporte a niños y niñas de familias usuarias kundamación, como salud,ло y ambiental,